El viernes 23, en horas de la tarde, y posteriormente a la inauguración de la calle Julián Camino, se llevó a cabo en las instalaciones del estadio Beto Camino, la imposición del nombre Luis Carlos Pata Robles a la tribuna del minuto. Señoras y señores, vamos a compartir ahora la ceremonia de imposición del nombre Luis Robles a la tribuna de este estadio, organizada por la Liga Maitreza de Fútbol, a través de la petición directiva presidida por Sebastián González, a quien tengo amillado y a la vez que la palabra para referirse a este trascendente del minuto. Liga Maitreza de Fútbol Liga Maitreza de Fútbol Liga Maitreza de Fútbol Liga Maitreza de Fútbol Gracias por ver el video Gracias por ver el video